¿Quiénes somos los dueños del hotel? ¿Quién nos roba? Luis Fernando Correa Bajón. Marta Yalena Jaramillo es una estafadora. Marta Yalena Jaramillo es una estafadora. Marta Yalena Jaramillo es una estafadora. Correa es una por. Finuciaria central es corrupta. Correa es una por. ¿Quiénes somos los dueños del hotel? Correa es un ladrón. Correa es un ladrón.